Bueno, más que nada nosotros hemos invitado a los excombatientes de Malvinas. Siempre todos los años trabajamos las efemérides y nos parece importante poder trabajar el tema del 2 de abril, el Día de las Malvinas. Y más que nada que los veteranos tengan un reconocimiento por tan importante fecha. Entonces se trabajan distintas actividades, nosotros contamos con estudiantes de 3 a 5 años de edad. Y bueno, a veces se complica el poder hacer salida fuera de la institución. Entonces, qué mejor que puedan venir los excombatientes a poder dialogar con los estudiantes. ¿Qué significado tiene para el jardín recibir a excombatientes? Y en realidad muchísimo. Es la primera vez que nosotros recibimos a excombatientes. Siempre trabajamos la temática porque es una efeméride. Siempre se recuerda, pero bueno, es la primera vez que recibimos a excombatientes. Así que agradecidas por el tiempo de ellos que hayan podido venir acá al jardín. Si bien se está desarrollando la charla, ¿por dónde pasaban algunas de las preguntas de los chicos? Y más que nada, el tema de los chicos, el tema se han quedado asombrados, el tema de las bombas, de los excombatientes que han fallecido también. Si estaban sus mamás, su familia, ya como que no entendían que la edad que tenían, que estaban solos enfrentando una guerra. Esa en realidad son preguntas que generalmente surgen por los estudiantes. El tema de la comida, qué comían, cuándo comían y demás. Jimena, por último y para terminar, para que nos contextualices acerca del jardín, cuál es la población que tiene, cómo se compone el cuerpo de docentes. Y nosotros contamos con 132 estudiantes, salas, entre salas de 3 a 5 años. Son 6 docentes acá en la institución, pero bueno, yo cuento también con una sala anexa en las albacas, que también ha estado trabajando conjuntamente con la gente de las albacas y el día lunes también. Así que es una temática que se trabaja tanto acá como en el jardín de las albacas.